¡Buenas tardes, Lord Byron y Condesa Betty! ¿Están planeando cruzar las pistas al otro lado del lago hoy? ¡Tengan cuidado! Han estado trabajando en esa pista, y pronto tendrán que desviarse hacia la izquierda. ¡Debes mantener los ojos en la pista, Condesa! ¡Oh no! ¡Tus lentes! ¿Tienes otro par de anteojos, Condesa? Deberías ponértelos. ¡Tienes que desviarte hacia la izquierda ahora! ¿Qué sucede, Condesa? ¿No puedes ver bien para girar? ¡Pon tus frenos de emergencia! ¡Buena idea, Lord Byron! ¡Busquemos a Troy! ¡Él sabrá qué hacer! ¡Troy! ¡Menos mal que estabas aquí! ¡Tenemos una emergencia! Betty la Condesa está atrapada en las vías sobre el agua. ¡Ella está colgando por el borde! ¿Crees que Teddy puede transformarte en algo para ayudar? ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Teddy! ¡Teddy! ¡Despierta! ¡Hola, Teddy! ¡Siento despertarte! La Condesa está atrapada en el borde de una pista sobre el agua y necesita ser rescatada. ¿Puedes ayudar? ¡Estupendo! ¡Empecemos! ¡Teddy! ¡Esta es la carga! ¡Ahhh! ¡Espera! ¡Teddy! ¡Espera! ¡Teddy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eres como un pájaro gigante, Troy! ¿Estás listo para volar por el cielo y salvar el día? ¡Nos vemos luego, Teddy! ¡No es un pájaro, no es un avión! ¡Es Troy que rescatará a la condesa! ¡Mantente! ¡Troy te agarrará y te llevará a la otra pista! ¡Con cuidado! ¡La pista se está rompiendo! ¡Eso debe haber sido aterrador, Condesa Betty! ¿Condesa Betty? ¿Estás bien? ¿Condesa Betty? ¡Troy, crees que podrías recuperar las gafas de la condesa para ella? ¡Son su par favorito! ¡Troy salvó tu vida! ¡Y tus gafas, Betty! ¡Muchas gracias, Troy! ¿No podemos imaginar dónde estaría la condesa Betty sin ti? ¡Hola, Troy! ¿A dónde vas hoy? ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot yo hola bayron cuál es el problema yo nadie ha venido a tu fiesta mira yo estoy yo está triste porque nadie ha venido a su fiesta crees que puedes ayudar gracias troy hola teddy necesitamos tu ayuda yo el tren naviero está organizando una fiesta pero troy es la única persona que ha venido puedes ayudar a que sea más divertido para que venga más gente genial vamos a tocar un poco de música es que él necesita algo más y y y y y y y y y ¡Oh, Teddy! ¡Va a ser una fiesta muy divertida! ¿Crees que vendrás también? ¿Todavía no hay invitados, Joe? No te preocupes, Troy está en camino. Ahora Troy les hará saber a todos que la fiesta hoy es donde Joe. ¡Hola, Tony! ¿Vienes a la fiesta de Joe? Sí, creo que será muy divertido. Ahí es donde se dirige Troy ahora. Joe solo quiere que todos se diviertan, pero nadie vino a la fiesta. ¡Genial, Tony! ¡Sí! Joe estará muy feliz de verte. Parece que tienes algunas personas que te siguen ahora, Troy. ¿Puedes oír eso, Joe? ¿Sabes lo que es? ¡Es Troy el tren fiesta! ¡Está aquí para ayudarles a pasar un buen rato! ¿Por qué la gente no baila, Troy? ¿Tal vez deberíamos intentar algo más? ¡Parece que está funcionando! ¿Qué más podemos probar? ¡Eso es todo, Troy! ¡Todos se ven mucho más felices ahora! ¡Pongamos más música! ¿Cuál es el problema, Joe? ¿No te estás divirtiendo? ¿Esta es tu primera fiesta? ¡Eso es genial! Creo que todos tus amigos lo están pasando muy bien. ¿Te gustaría jugar un juego? ¿Sabes cómo jugar, Joe? ¡Es fácil! Tienes que lanzar una pelota al coco. Si lo derrotas, ganas un premio. ¡Gran trabajo, Joe! ¡Ganaste! ¡Mira! ¡Es un carro de juguete! ¡Gracias por invitarnos a tu fiesta, Joe! ¡Y gracias a ti, Troy, por ayudar a que sea todo tan divertido para todos! ¡Nos vemos pronto a todos! ¡Hola, muchachos! ¡Bonitas decoraciones! ¡Se ve muy festivo! ¡Oh! ¿Cocinaste tan bien? ¡Namies! ¡Se ve delicioso! ¡Ups! ¡No, Tina! ¡No es seguro! ¡Oh, no! ¡Ella está congelada! ¡Aguanta, Tina! ¡Miren! ¡Es Troy! ¡Puedes ayudar! ¡Tienes razón! ¡Veamos qué puede hacer Teddy! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, Teddy! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Tina está atrapada en el río helado! ¿Puedes ayudarnos a sacarla? ¡Estupendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien pensado, Teddy! ¡Troy puede usar una grúa para recoger a Tina! ¡Wow, Troy! ¡Eres un tren rompehielos! ¡Vamos donde Tina antes de que sea demasiado tarde! ¡Uy! ¡Esta agua parece muy fría! ¡Oh, no, Troy! ¡Tina se está deslizando! ¡Date prisa! ¡Atrápala! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es! ¡La tienes ahora! ¡Uf! ¡Estás a sal, Botina! ¡Fue bien pensado hacer ese fuego, Tony! ¡Todos necesitan calentarse! ¡Y la comida también! ¡Oh! ¡La fiesta resultó después de todo! ¡Gracias, Troy! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hey, Troy! ¿A dónde vas? ¿O vas a ver a Lord Biden? ¡Pero espera! ¡Lord Byron no se ve feliz! ¡Lord Byron ha perdido las llaves de su mansión y no puede entrar! ¡Sabe que tiene un juego extra de llaves, pero no recuerda dónde lo enterró! ¿Tienes una idea, Troy? ¡Bien pensado! ¡Teddy siempre tiene una solución divertida! ¡Vamos a hablar con él! ¡Hey, Teddy! ¡Hey! ¡Necesitamos tu ayuda! Troy tiene que encontrar las llaves de Lord Byron que están enterradas bajo tierra. Tiene que ser capaz de encontrar el metal y desenterrarlo del suelo. ¡Grande, Teddy! Parece que tienes todo lo que necesitas. ¡Suscríbete al canal! ¿Un taladro? ¡Buena idea, Teddy! Troy tiene que cavar profundo para sacar las llaves de Byron. ¡Asombroso, Troy! ¡Teddy te ha convertido en un tren detector de metales! Parece que estás listo para ir y ayudar a Lord Byron a encontrar sus llaves. ¡Ahí está! ¡Teddy le ha dado a Troy un detector de metales para que pueda encontrar las llaves! ¡Esto es para que Troy pueda encontrar dónde está enterrado el metal! ¡Guau! ¡Eso significa que encontraste algo! Troy ahora sabe que hay algo de metal bajo tierra. ¡Puedes usar el brazo mecánico y la pala para cavar el suelo! ¿Has encontrado algo? ¿Un collar? ¿Alguien más debe haber perdido su collar? ¡Lord Byron, será mejor que lo pongas en un lugar seguro! ¡Ahora veamos si podemos encontrar tus llaves! ¿Has encontrado algo más? ¿Son las llaves? ¡No, es una medalla! ¡Tienes una buena colección aquí, Lord Byron! ¡Muy bien, Troy! Creo que deberías intentarlo de nuevo. ¿Has encontrado algo más? ¡Esperemos que sean las llaves! ¿Qué sucede, Troy? ¿Has golpeado una roca y no puedes pasar? ¡Teddy pensó en una solución para eso! ¡Qué listo! ¡Teddy te ha dado un taladro para atravesar las rocas! ¡Ahora solo falta remover la tierra para ver lo que hay debajo! ¡Son las llaves! ¡Lo has hecho! ¡Lord Byron ahora puede regresar a su mansión! ¡Bien hecho, Troy! ¡Nos vemos de nuevo muy pronto! ¡Aquí va Lord Byron y parece llevar algunos objetos preciosos! ¿A dónde vas con todo ese oro? ¡Buena idea! ¡Estará a salvo en el banco! ¡Eso es extraño! ¡Alguien ha puesto una cuerda en las vías! ¡Oh no! ¡Es una trampa! ¡Ha hecho que el tronco se caiga y bloquee la pista! ¡Tienes razón! ¡Tendrás que volver por donde viniste! ¡Cuidado, Lord Byron! ¡Tony, el tren está detrás de ti! ¡Y está vestido como un bandido! ¡Él dice que esto es un robo! ¡Tienes que darle el oro! ¡Tienes razón! ¡Fue un sucio truco! ¿Por qué sonríes? ¿Crees que alguien viene y podría ayudarte a recuperar el oro? ¡Tienes razón! ¡Troy está aquí! ¡Estamos contentos de que estés aquí, Troy! ¡Tony tendió una trampa en el puente y robó el oro de Lord Byron! ¿De verdad? ¿Crees que podrías atraparlo? ¡Excelente! ¿Dónde está Teddy? ¡Buena idea! ¡Escuchará tu silbato! ¡Tony robó el oro de Lord Byron! ¡Y ahora Troy quiere atraparlo! ¿Puedes ayudarnos? ¡Veamos qué tiene Teddy reservado para ti! ¡Eso es una insignia de Sheriff! ¡Eso es muy bacanísimo! ¡Cool! ¡Guay! ¡Vas a amar esto, Troy! ¡Te queda muy bien este papel, Troy! ¡Pero aún creo que necesitas algunos accesorios! ¡Unos buenos impulsores, Troy! ¡Gracias, Teddy! ¡Tony no tiene ninguna posibilidad con el Sheriff Troy detrás de él! ¡Primero tenemos que localizar al ladrón! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Es el oro que se refleja en el sol! ¡Ve por él, Troy! ¡Ya casi llegas! ¡Oh, oh! ¡El silbido de Troy advirtió a Tony que venía! ¡La persecución continúa! ¡Troy! ¡No olvides los impulsores que Teddy te dio! Parece que ahora estás lo suficientemente cerca como para usar el lazo ¡Oh! ¡Ha sido atrapado, Tony el tren! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Es hora de devolver el oro, Tony! ¡Troy te dará una segunda oportunidad y te dejará ir esta vez, Tony! ¡Pero no vuelvas a robar o te las verás con el Sheriff! ¡Eso fue increíble, Troy! ¡Gracias por mantener a Ciudad Tren a salvo! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias por ver el video!